Mira que estoy contando que hayan venido, ¿no es cierto? Y por supuesto no sabemos, no sigas por ahí. Bueno, como estaba preparando la exposición, o cada vez que preparo alguna presentación sobre lo que he escrito, como que tengo una reinterpretación de mi propio escrito. Y entonces, ahora he estado pensando que quizá volver a reinterpretar lo que había escrito, una vez más. Una vez lo hice con el compreso, y esta definitivamente es una reinterpretación de lo que he estado haciendo. Sobre todo porque fue una tarea difícil, lo que les voy a presentar, porque pueden ser ajenos, pueden ser ajenos en el sentido de que es el mundo del análisis matemático, el análisis funcional, o es el mundo de la geometría, en particular de la geometría rimaniana. Y mi tesis es como una mezcla entre ambos lenguajes. Entonces, de repente se puede... El lenguaje que resulta es difícil de entender, es difícil de profundizar, y es difícil de manipular. Entonces, quisiera comenzar con un ejemplo, un ejemplo que va a motivar, y que va a un poco explicar qué es lo que ahora entiendo que hice en mi tesis, un poquito. Bueno, el nombre de mi tesis es Un problema de elipticidad del operador de la Plaza Beltrami en variedades con frontera. Y esta discusión comenzó ya casi tres semestres. Comenzó con una discusión con el profesor Francisco Torres, con mi tutora Ángeles Sandoval, y con el profesor Miguel Ballesteros, y hace mucho, mucho tiempo. Entonces, de ahí surgieron ciertos problemas, ciertos problemas que en principio son el cálculo de ciertos objetos, o de ciertas definiciones aplicadas a ciertos objetos. Bueno, lo que quisiera en esta exposición es un poco aclarar qué es eso del concepto de elipticidad, quién es el operador de la Plaza Beltrami, y quizá uno de los objetos primordiales son las variedades con frontera. Entonces, poco a poquito voy a ir definiendo cada uno de esos objetos, y les voy a ir introduciendo hacia dónde quiero llegar. Bueno, entonces, esta presentación básicamente la estoy dividiendo en tres grandes rubros. La primera es una introducción en donde voy a dar esta motivación que les estoy dando. En la motivación es lo que les digo que es mi reinterpretación de la tesis. La segunda parte es íntimamente ligado con esta introducción y es como sentar las bases del lenguaje que estamos utilizando. Y básicamente lo que les decía son aspectos geométricos y los aspectos analíticos. Esos dos lenguajes que están ahí inmiscuidos. Y la parte última es como algunas de las consecuencias de tener esos lenguajes. de trabajar sobre ese tipo de objetos. Bueno, entonces comienzo con una introducción. Y la introducción comienza básicamente con algo que en matemáticas estamos más o menos familiarizados y son las ecuaciones diferenciales parciales. y la idea es es muy sencilla. Uno en la vida cotidiana, por ejemplo, conoce objetos como los comales, como los cables. Y uno, un problema físico relevante sería yo quiero describir si comienzo a calentar mi comal o si comienzo a calentar mi hilo de cobre, cómo se distribuye o cómo la temperatura fluye a través de ese objeto. ¿Vale? Bueno, desde las matemáticas eso se ha estudiado profundamente. Y entonces, lo que uno encuentra es que las ecuaciones son quizá el vínculo entre nuestros objetos reales y nuestro modelo matemático. ¿Vale? ¿Cómo es ese vínculo? Pues primero lo que tenemos que hacer es una idealización de nuestro objeto vía la geometría y la ecuación es quien nos va a describir un poco cómo es esa dispersión del calor o de nuestra temperatura. La ecuación que les pinto aquí es una de las ecuaciones fundamentales en la física y en las matemáticas que es la ecuación de calor y el problema fundamental es encontrar una función que en principio dependa del espacio y del tiempo y que nos describa la temperatura a cierto tiempo dado y en una posición dada. ¿Ok? Bueno, uno puede comenzar con nuestro comal por ejemplo si comenzamos con nuestro comal y le ponemos una flamita en el centro del comal el objetivo es encontrar esa distribución de calor a lo largo o a lo ancho de este disquito. Bueno, o bien si pensamos idealmente en nuestro hilo que aquí no parece hilo más bien parece un cilindro ¿cómo es esa distribución de calor a lo largo de este hilo? Si estamos en una dimensión la ecuación de calor tiene esta forma que es en coordenadas cartesianas y fundamentalmente lo que me está describiendo es que la variación de la temperatura depende de dos veces la derivada respecto al espacio por una constante. Esa constante es quien va a cargar todas las unidades si pensamos en términos físicos. Si estamos en dos dimensiones la ecuación de calor ya incluye justamente en coordenadas cartesianas las dos direcciones privilegiadas. Entonces ese es el problema parto de un problema como de la vida cotidiana hago un modelo matemático y llega una representación de mi objeto vía la geometría y tengo una representación algebraica o analítica que me permite buscar aquella función que me describe ese comportamiento. Bueno dentro de las discusiones que he tenido con mis sinodales hay una o hay hubo varias que me gustan sobre todo las de profesor Berlanga es como reinterpretar las matemáticas ¿no? Y entonces yo me pregunté exactamente qué es lo que estamos buscando con estos modelos no exactamente sino más bien yo que me imagino que hacen en las matemáticas estos modelos y lo que he encontrado como que en la historia de las matemáticas es que resolver este tipo de ecuaciones hay como dos aspectos un aspecto que es el analítico y otro que es el geométrico ¿cómo se relacionan estos conceptos? es un poco lo que les voy a describir el aspecto analítico por ejemplo lo que yo llamo la visión analítica de este problema es que yo tengo un operador o una familia de operadores que van a transformar a un conjunto de funciones en este caso las funciones son las u que dependen del espacio y del tiempo ¿vale? y entonces un problema de resolver como cotidianamente nuestras ecuaciones con separación de variables la podemos interpretar como un problema de operadores entre espacios vectoriales son espacios vectoriales pero con distintas propiedades en este caso son de dimensión infinita ¿vale? entonces como que la interpretación que estoy aquí postulando es que el operador transforma funciones de cierta manera entonces voy de espacios de funciones a espacios de funciones y la geométrica tiene que ver exactamente en donde estoy definiendo estas funciones si estoy definiendo las funciones sobre un objeto geométrico que es un disco o si es un objeto lineal como es un hilo de cobre por ejemplo ¿vale? entonces una pregunta que nos podemos hacer fundamental es de nuestro problema inicial que es una ecuación diferencial parcial la geometría como influye a nuestros operadores tanto a la familia de funciones como a los operadores en sí bueno esto generalmente estamos cotidianamente familiarizados y es por ejemplo lo que nosotros llamamos un cambio de coordenadas ¿vale? los operadores definidos que operan sobre funciones en un objeto que es circular cilíndrico o esférico van a tener distintas representación dependiendo de las coordenadas que están utilizando ¿ok? bueno entonces mi tesis se relaciona mucho con estos dos aspectos el analítico y el geométrico ¿por qué? porque en realidad voy a estar jugando con estas dos visiones estas dos visiones de las matemáticas por un lado voy a ver cómo los operadores actúan sobre ciertos espacios de funciones pero además la geometría me puede arrojar ciertos resultados acerca de esos operadores esa sería como mi reinterpretación de lo que he estado haciendo con lo que he escrito un poquito bueno entonces algunas veces de las discusiones que he tenido con el profe Berlanga me dijo bueno quizá una una tesis ideal en matemáticas es algo que que sea más o menos lineal ¿no? tenga los primeros principios y a partir de los primeros principios vayamos construyendo y linealmente las consecuencias sean directas como yo les decía aquí hay como dos lenguajes involucrados el lenguaje del análisis funcional y el lenguaje de la de la de la geometría rimaniana y entonces traté de hacer así como como un mapa conceptual de cómo se mezclan estos conceptos y nada más más o menos para ubicarlos en dónde está como el núcleo de la tesis por ejemplo si yo parto de la geometría rimaniana puedo tener por ejemplo los haces vectoriales los teoremas importantes de Gauss y de Stokes la descomposición de Hodge las nociones de curvatura pero también tengo por ejemplo el lenguaje del análisis funcional tenemos los operadores de Fredhon los espacios de Banach los teoremas de Hanbanach teoremas de representación de Ries o sea tenemos tenemos como mucho material pero luego como estamos en principio con un problema del que partimos como modelo idealizado de una ecuación diferencial parcial necesitamos también el lenguaje que los ecuacioneros nos han otorgado que es el lenguaje de los espacios de Sobolev por ejemplo entonces sería como otra mezcla de lenguaje entonces aquí por ejemplo lo que necesitamos son lemas de aproximación lemas de encaje en la noción de regularidad que es un concepto super difuso que todavía no me queda super claro exactamente la regularidad que cuál es el sentido de la regularidad como general y entonces yo diría que juntamos todas estas y por aquí está como el núcleo principal de la tesis agarro haces vectoriales rimanianos hago un poco de operadores de Fredhon y mucho de espacios de Sobolev y en particular mi tesis se va a centrar sobre estos dos conceptos que es la elipticilidad y los problemas con valores en la frontera ¿vale? bueno dicho esto es como un contexto más o menos amplio esto es básicamente como usando la metáfora del profe Berlanga la novia la novia ¿no? de la tesis a la que queremos capturar fíjense que es un enunciado difícil porque ya involucra estas cosas ¿no? ¿qué son estos? los espacios de Sobolev sobre secciones de alguien entonces poco a poquito voy a tratar de ir aclarando esto pero básicamente si me preguntan ¿cuál es el objetivo de la tesis? la tesis por el entramado era difícil de como seguir una línea yo diría que la descomposición de Hodge Freddy's Murray y básicamente lo que está diciendo la descomposición de Hodge Freddy's Murray es que si yo parto de las formas diferenciables y les pongo su disfraz de Sobolev ¿ok? yo puedo descomponer a este propio espacio como las formas exactas con su disfraz de Sobolev las formas coexactas con su disfraz de Sobolev y por aquí los campos armónicos con su disfraz de Sobolev ¿vale qué? entonces quizá en algún momento me detenga exactamente cómo comenzó esto de la descomposición de Hodge pero voy a ser un poquito más más rápido bueno entonces les decía tengo mi sartén ¿ok? y entonces en matemáticas quizá el lenguaje adecuado para escribir mis objetos geométricos como mi mi sartén donde quiera involucrar las fronteras de los objetos son las variedades con frontera ¿ok? y las variedades con frontera se van a distinguir básicamente de una variedad convencional en que van a ser localmente euclidianas eso que quiere decir es que en cada punto yo puedo mapear un abierto a un abierto pero no de un espacio real sino de un hemiplano y la principal característica es que estos puntitos que se encuentran aquí los voy a mapear en puntitos que estén en la base del hemiplano ¿vale? esos van a ser mis puntos frontera bueno con esa quizás es una de las principales diferencias de las variedades con frontera obviamente voy a seguir pidiendo cuestiones topológicas que sea Hausworth segundo numerable y la localidad que sea euclidiana es en el sentido de que las transiciones sean suaves pero para definir que las transiciones sean suaves necesito como de algo adicional y algo adicional es que si por ejemplo yo estoy cayendo en un abierto del hemiplano yo puedo encontrar un abierto relativo tal que si yo quiero definir una función sobre esta rebanadita del pastel encuentre la función definida sobre la rebanadita más amplia y la restricción coincida con la parte superior ¿vale? entonces básicamente lo que me está diciendo es que las funciones van a ser suaves en una variedad con frontera si puedo encontrar una extensión de esa función donde el abierto sea un abierto que se come un abierto tradicional que se come al abierto mochado o a la rebanadita del pastel básicamente son bien las extensiones bueno este detalle es lo que cambia el mundo de las variedades que tienen frontera o que no tienen frontera como que ese twist ligerito hace que las cosas se vuelvan un poquito más complicadas bueno bueno esto es un poquito de lo que les decía de las transiciones por ejemplo si yo tengo una variedad con frontera y defino una función que está definida sobre este abierto de la variedad y va a los reales el concepto de suavidad es ya la extensión de esta función y como es ella pues localmente sé que va a existir una phi tal que me va a evaporar un abierto pero yo sé que como estoy solicitando que existe una extensión de un abierto acá básicamente esta transición es la que me va a otorgar la suavidad la diferencialidad de algún orden en el sentido cotidiano vale bueno y se van a cumplir las transiciones y algo interesante es que pues dadas nuestros objetos de estudio que son las variedades con frontera a partir de ahí podemos construir distintos objetos geométricos o no de los objetos geométricos o algebraicos que primero construimos en geometría rimaniana son nuestros ases vectoriales o ases normales o ases pues todos los ases que conocemos pero el principal o la base es el espacio tangente entonces me paro en un punto es súper local la cosa y ahí voy a construir o voy a montar un objeto geométrico que es el espacio tangente a un punto vale no tan solo tenemos los espacios tangentes a un punto sino también tenemos los espacios normales el espacio el espacio tangente cotangente en ese mismo punto y a partir de ahí construyo uso la noción de as vectorial y me lo llevo a las secciones entonces como que voy estratificando las cosas que voy a ir pegando a nuestras variedades de una manera más o menos ordenada y hay muchas en particular con las que yo voy a estar manejando este enfrentándome son con una estructura algebraica que es el álgebra de los terzones alternantes vale que si nos montamos en las nos fijamos en las secciones llegamos a las K formas vale entonces esta es la idea básicamente tengo una variedad y en esa variedad voy a poner distintos objetos geométricos o algebraicos cuál es la ventaja de estos distintos objetos algebraicos o geométricos es que yo puedo decidir cosas sobre la variedad transformando mis objetos algebraicos vale esa es como una una metodología súper común en matemáticas yo quiero describir cómo es un conjunto de objetos agárrate una familia de transformaciones hazlas actuar sobre ese conjunto de objetos y te van a dar luz de cómo describir ese objeto y eso me vincula un poquito con mi con mi motivación original resolver una ecuación diferencial muchas veces es imposible pero lo que uno puede hacer es como caracterizar ese conjunto de soluciones o el espacio de soluciones entonces yo diría que la descomposición de Hodge ahorita como reinterpretando la tesis es caracterizar el espacio de soluciones de una manera muy peculiar vale de una manera analítico geométrica por así decirlo bueno entonces recuerdan que mi formación inicial era partida de un objeto geométrico y yo distinguía del objeto geométrico lo que era la frontera del interior y entonces uno desde el punto de vista geométrico puede montar estructuras en un puntito que está en el interior por ejemplo aquí o propiamente estructuras que estén definidas en los puntos frontera por ejemplo aquí la frontera de M bueno entonces como les decía puedo dar como dos clases de operadores vale los operadores que están definidos como en el interior de mi variedad y los operadores que están definidos en la frontera de mi variedad perdón pues aquí vale y entonces mi problema del disquito o de mi sartancito lo puedo idealizar con este modelo matemático que se llama formulación general de problemas con valores en la frontera en ases vectoriales entonces les decía tengo una estructura que es geométrica la variedad le monto a alguien que es la de un as vectorial y sobre ese as vectorial agarro dos familias de funciones aquellos operadores que están definidos en el interior y aquellos que están definidos en la frontera bueno un problema con valores en la frontera se va a entender lo siguiente la idea es parto de mi variedad parto de un as vectorial siempre voy a solicitar que sea rimaniano con fibra F y tengo una colección de ases vectoriales rimanianos sobre la frontera con fibras respectivas FJ y entonces la idea es que si yo tengo una eta y una sigma tales que me formulen este sistema de ecuaciones diferenciales la idea es encontrar donde viven estas estas ¿no? o sea como es el espacio donde viven estas que me van a caracterizar o que me van a resolver este sistema de ecuaciones dicho de otro modo por ejemplo el operador que les puse en mi disquito que es el aplasiano es la parcial de U respecto a X si es en dos dimensiones y en coordenadas cartesianas respecto de Y yo quiero encontrar una familia de funciones X,T con ciertas características este el aplasiano por ejemplo va a ser un candidato a un operador que esté definido en el interior y estos BJ van a ser una familia de operadores que actúen sobre las estructuras algebraicas que estoy montando aquí ¿vale? en particular con el que yo voy a estar trabajando o la familia de operadores o los operadores con los que yo trabajé es la proyección tangencial la idea es que si yo tengo una variedad con frontera pido que sea orientable y entonces voy a tener un campo que sea normal aquí este campo que es normal lo puedo descomponer en su parte tangencial y en su parte normal y entonces si puedo hacer una proyección esa proyección en su parte tangencial o en su parte normal por ejemplo si suponemos que este es cualquier otro vector lo prolongo aquí y aquí voy a tener otra descomposición vectorial ¿vale? entonces este yo diría que es el modelo más abstracto idealizado de encontrar una función que me permita caracterizar en el caso de la ecuación de calor por ejemplo ¿cómo se distribuye la temperatura a lo largo del objeto geométrico? pues suele decir que el lenguaje es súper abstracto ¿no? o sea son haces vectoriales montados en variedades con frontera bueno bueno la historia quizás esto me voy un poquito más rápido es que los haces vectoriales tienen una peculiar característica y es que localmente los puedo representar bueno esa es la característica los puedo representar localmente ¿vale? y entonces a pesar de que estamos en el mundo más abstracto de los operadores en haces o de funciones entre haces vectoriales lo que uno puede hacer es mandarlos lo más bajo posible al terreno al terreno donde esa formulación tan abstracta tenga un sentido más cotidiano más cercano bueno clásico y más clásico exactamente exactamente porque una bueno ahorita recordando algunas de las cuestiones que tuvimos es que pues partimos de de operadores cotidianos ¿no? nuestros laplacianos tienen una forma de toda la vida no partimos como de la formulación más abstracta lo que uno va queriendo es como la generalización vaya capturando todas esas propiedades clásicas que tengamos ¿no? si no para qué las queremos al menos eso sí es como un objetivo más o menos sensato de las matemáticas en esta parte hay matemáticas que se olvidan por ejemplo la teoría de los conjuntos ¿no? se olvidan se olvidan de la vida cotidiana yo diría en algún momento ¿vale? bueno entonces aquí me quiero ir un poquito más rápido lo único que quiero enfatizar es que a pesar de que estoy en el mundo de la abstracción yo puedo tener una caracterización de mis operadores como dice el profe más clásica o cotidiana o sea ver a mi a mi laplaciano de esta forma a pesar de que sea formulado súper abstracto bueno no quisiera ahondar un poquito ya no quisiera ahondar con esto pero por ejemplo básicamente esto es una es una carta de as vectorial y lo único que está haciendo es que me agarro un abierto en la variedad aquí lo pinto básicamente ah bueno creo que ahí no se ve tengo mi variedad con frontera por así decirlo por aquí está no sé la sección cero y por aquí están las estructuras algebraicas que voy montando por aquí tengo una proyección y entonces todo está abiertito lo mando para mi as y este as lo que voy a hacer es mandarlo a un r algo cruz una copia de este u y luego lo voy a mandar por ejemplo si me agarro una carta para la variedad phi a phi de u cruz r algo que es la dimensión de la variedad entonces operadores que están definidos aquí básicamente lo que me están diciendo con esa c sub b es que los estoy mapeando hasta acá los estoy lo que llamamos en geometría localizando claro con ciertos matices hay que tener cuidado con los puntos que están en la frontera como son esas esas formulaciones locales bueno es básicamente como el esquema que les pinte ahorita y aquí tengo un abierto en la variedad con phi me lo mando al as aquí tengo un as de la carta de as que es el abierto cruz la fibra en particular nuestras fibras son espacios euclidianos ¿vale? tienen la estructura de espacio vectorial pero en particular son espacios vectoriales son espacios euclidianos y luego lo mando con esta función que es con phi que por ejemplo si este es un abierto con dominio de carta u y la identidad entonces hago una copia de acá y lo que me está diciendo es que alguien que está definido aquí lo mando hasta acá ¿vale? esto ya es un R algo esta es la dimensión de la variedad cruz la dimensión de esta fibra que puede ser fibra K que no necesariamente coincide con la dimensión de la variedad bueno entonces la idea es yo tengo dos ases vectoriales montados sobre la misma variedad con frontera y tengo un operador que actúa entre esos dos ases vectoriales básicamente mediante la anterior metodología es que ¿qué quiere decir localizada? ah pues encontrar una transformación que pues me diga exactamente quién son los dominios abiertos en R algo y a dónde van a caer en ese R algo ahora aquí hay un matiz nada más es que no estoy propiamente sobre las sino estoy sobre las secciones ¿vale? entonces es un operador que va de secciones en secciones y lo que estoy localizando es ese operador que transforma secciones en secciones a un operador que también transforma secciones en secciones pero ahora en la localización euclidiana por así decirlo o localizaciones secas y lo mismo sucede con operadores entonces le decía hay operadores definidos en el interior y hay operadores definidos en la frontera el procedimiento es exactamente lo mismo localizar es lo mismo nada más hay que tener cuidado que como los operadores que están definidos en la frontera pues en realidad van a caer en los en mi planos ¿vale? es como una una diferencia normal y entonces podemos reformular nuestro problema de valores en la frontera que era general entre operadores de haces entre secciones de haces de este modo la idea es que voy a dar este cartas para M y voy a dar trivilizaciones locales de mis haces entonces ya puedo caracterizar tanto a estas secciones como a estas secciones y la pregunta fundamental es la misma yo quiero ver cómo es el espacio que me resuelve o cómo es la familia de funciones que en este caso son secciones que me permitan resolver este problema con valores en la frontera que en el fondo ya localizado es un sistema de ecuaciones en diferenciales parciales bueno bueno ahora estoy entrando más en un mundo que es de los aspectos analíticos como les decía en la tesis tiene un entramaje tal de que es difícil como dilucidar una línea una línea directa hacia donde quiero hacia donde quiero dirigirme pero quizá lo que sí quiero resaltar es que hay de los dos lenguajes o de los tres lenguajes involucrados que es la geometría rimaniana el análisis funcional junto con los espacios de Sobolev hay un concepto que es fundamental que es el de los operadores elípticos ¿vale? es fundamental para nosotros porque la eléctricidad nos permite como categorizar a nuestro conjunto nuestro conjunto de espacios soluciones ¿vale? aquellos operadores que cumplan la eléctricidad nos van a poder nos van a poder otorgar un montón de consecuencias importantes justamente para la descomposición algo aquí interesante es que la eléctricidad es como un concepto independiente de si estamos trabajando con espacios de Sobolev o no o sea la eléctricidad es una noción de operadores diferenciales por ejemplo bueno entonces del problema con valores en la frontera hay una definición con la que estuve tratando y es esta que es la eléctricidad en el sentido de Lopatinsky Shapiro al parecer hay muchas nociones de eléctricidad y si las hemos las hemos encontrado en distintas bibliografías pero esta en particular aún me cuesta trabajo ¿por qué? ¿por qué esta en particular? ¿por qué trabajar con esta noción de eléctricidad? pero al parecer tiene que ver con una teoría pues a posterior que es la de Botte de Mowell ¿no? un poquito los operadores de Botte de Mowell ahí como que esa eléctricidad va encaminada hacia ese rubro pero aquí aquí me cuesta trabajo como ver ¿por qué esta eléctricidad y no una cotilla? bueno la idea es la siguiente quizá bueno aquí aquí el orden creo que no no fue el adecuado porque del mundo de los operadores hay una familia interesante y es la la familia de los operadores diferenciales ¿vale? entonces de esa familia de los operadores diferenciales necesito introducir todavía unas nuevas notaciones para poder caracterizarlas pero bueno yo tengo un problema con valores en la frontera ahorita describo los operadores diferenciales y lo que voy a decidir es que va a ser elíptico en el sentido de Lopatinsky y Shapiro lo que sí sé es que Lopatinsky y Shapiro lo propusieron de manera independiente en artículos independientes y la definición al parecer creo que la conjunta que es el libro que estoy manejando y la idea es la siguiente que si yo tengo cartas de M y cartas de Hases con este Hase definido en el interior y con este Hase definido en la frontera si yo encuentro que el operador diferencial ahorita les digo exactamente que quiere decir esto es elíptico es decir que para cualquier punto que yo me tome ya en el espacio euclidiano o en el hemiplano euclidiano y para cualquier vectorcito que yo me tome en Rn esta cosa que yo no he descrito pero que llamo el símbolo principal va a ser un isomorfismo ahorita nos vamos a pelear un poquito que quién es esto del símbolo principal y la otra condición es que si ahora yo me fijo en los operadores definidos en la frontera voy a decir o puedo garantizar que son elípticos en el sentido de que para cualquier x que yo me encuentre aquí y para cualquier vector que no incluya el cero pero que esté en el hemiplano la función que me banda de este espacio que no he dicho quién es a esta suma directa de las fibras vía esta transformación es una biyección bueno esta transformación básicamente lo que me está diciendo es que me agarro la sección ya localizada calculo su símbolo principal pero en una en este en dos vectores muy particulares y veo si cada una que haga con las cada componente puedo garantizar que sea o no una biyección bueno lo que vamos a ver es que estas cosas van a tener una formulación muy particular en el espacio donde yo voy a estar trabajando ¿podrías recordar que representa el índice J? el índice J aquí por ejemplo si yo tengo cuatro operadores diferenciales entonces tengo una una vectorial están definidos en la frontera entonces tengo una fibra para cada uno de ellos y entonces las fibras son esa suma directa de cada una de las fibras como las fibras tienen estructura de espacio vectorial puedo hacer esa suma directa entonces esa J tiene que ver con el número de operadores diferenciales definidos en la frontera ¿me entiendes? bueno bueno entonces cuando comencé a leer exactamente qué es lo que estaba haciendo Schwartz llega un momento donde dice vamos a llegar a los operadores diferenciales ¿no? bueno el mundo de los operadores diferenciales es es como toda una rama de las matemáticas pero y aquí nada más quisiera rescatar ciertas cosas de los operadores diferenciales porque básicamente lo que van a capturar es que nuestros objetos cotidianos de derivadas parciales de laplacianos de rotacionales de divergencias las queremos describir de una manera idealizada o sea más idealizada que en un nivel del lenguaje de las matemáticas entonces lo primero que necesito es algo que le llaman los multiíndices y los multiíndices lo que únicamente que me van a poder me van a ayudar a describir es que si yo tengo una función que es diferenciable de orden k esa diferenciabilidad la puedo combinar con las variables respecto a las cuales las voy a diferenciar es decir si en esta dirección la puedo diferenciar dos veces lo apunto si en la dirección ortogonal la puedo diferenciar tres veces lo apunto y si puedo diferenciar respecto a una ortogonal a estas dos direcciones lo apunto lo importante es que una vez que yo fije una k que es el orden de la diferenciabilidad no me pase de las veces que yo voy a diferenciar cada una de las direcciones ¿vale? entonces es una notación enriquecedora en el sentido de que va a haber como diferenciales de orden superior en algún sentido un sentido más más abrazador o sea están direcciones normales pero también puedo diferenciar k veces sk k sub 1 k sub 2 k sub 3 pero dado una k fija ya no puedo pasar de cómo diferenciar esas en esas direcciones entonces me agarro dos vectorcitos uno que sea por ejemplo de naturales y uno este y un vector en rn este y voy a definir los dos objetitos que les decía entonces el módulo de este de este objetito va a ser la suma de cada uno de ellos y por ejemplo puedo definir esto que es el ¿cómo se llama este simbolito? el factorial como el factorial de cada uno de ellos el producto de todos ellos saco el factorial de uno lo multiplico por el siguiente entonces por ejemplo si yo tengo una derivada de alguna función o de este operador diferencial respecto a la dirección j que estoy definiendo más o menos así puedo decir por ejemplo ¿quién sería la derivada de orden alfa? ¿quién sería la derivada de orden alfa? ah pues me fijo en la primera dirección y lo derivo alfa un veces me fijo en la segunda y lo derivo alfa dos veces y en la última dirección la derivo alfa n veces pero siempre con la condición de que el módulo de alfa sea un número fijo ¿vale? entonces para el módulo de fijo k yo defino esta que es derivar esta cuando yo sume alfa uno hasta alfa n me debe dar k a lo más ¿ok? bueno entonces les decía el mundo de los operadores diferenciales es toda una teoría y en la bibliografía que encontramos los operadores diferenciales parten de abiertos en alguien entonces parten de abiertos en alguien lo mandan a variedades y luego lo mandan a haces vectoriales bueno ¿qué es lo interesante de los operadores diferenciales? es que en primer lugar yo voy a tener funciones que me transformen funciones suaves en funciones suaves pero lo interesante es que yo pueda representarlo como una suma de este estilo ¿qué es lo que me está diciendo esta suma? yo voy a tener unos coeficientes que sí dependen del espacio en principio pueden ser constantes o variables pero en particular con los operadores diferenciales con los que me estoy enfrentando son funciones constantes o sea estas funciones no van a variar con respecto al espacio y entonces va a ser la suma de orden alfa con alfa con el módulo de alfa menor o igual que acá ¿vale? entonces un operador definido en un abierto es alguien que tiene una representación básicamente de esta forma bueno y lo que se hace entre métodos analíticos bueno es antes de que me mueva aquí es que en lugar de haber agarrarme abiertos en rn lo agarro en abiertos en el hemiplano o bien ya que estoy en la variedad los abiertos los mando con una carta coordenada y entonces la representación de estos operadores que van de funciones suaves en funciones suaves cuando la localiza localice tengan esta representación eso es a grandes rasgos lo que un operador diferencial tiene que su representación local tenga esta forma y en particular lo que a mí me interesa es que estas funciones sean constantes si no pues metemos en un todo un lío bueno entonces en la definición de electricidad en el sentido de Lopatinsky Shapiro hay hay una noción y la noción es la del símbolo principal pienso que la noción del símbolo principal es quizá la noción más oscura con la que me he enfrentado porque no estoy seguro ni para qué ni por qué ni cómo es que surgió esa noción pero quizá lo primero de las primeras discusiones que tuve por ejemplo con Eder cuando yo comencé a estudiar esto es que creo que está íntimamente ligado con eso que los físicos llaman cuantización probablemente pero todavía no estoy seguro de eso pero creo que estoy muy cercano a entender que eso que llaman cuantizar los físicos en el fondo es calcular el símbolo principal de un operador pero no estoy seguro no sé pero bueno bueno la idea de los símbolos principales es que me va a permitir como clasificar mis operadores ¿vale? en los que son elípticos los que son parabólicos o los que no son ninguna de ellas pero básicamente ¿qué es lo que está haciendo el símbolo principal? es primero obviamente lo defino en abiertos tengo un operador diferencial de orden k localmente lo puedo escribir como una función de esta forma y entonces el símbolo principal lo único que me va a hacer es va a ser una función que tenga el dominio u cruz rn a los complejos ¿por qué a los complejos? porque en el fondo voy a tener que introducir este objeto primordial que es la i bueno de las discusiones que tuve con el profe Oscar que no está es que en el fondo lo que está ocurriendo es que hay una complexificación del espacio o sea a pesar de que esta es una definición dada cuando yo defino los símbolos principales entre operadores de secciones de haces vectoriales lo que tengo que hacer es complexificar mis haces vectoriales que en principio no son más que reales los complexifico y vía la complexificación puedo definir el símbolo principal entonces a grandes rasgos lo que me está diciendo este operador que tiene esta representación lo único que voy a hacer es intercambiar la derivada parcial por un vector multiplicado por esta constante i y lo voy a elevar al mismo orden ¿vale? esto tiene sentido porque habíamos definido que estamos usando la notación de multiíndices entonces este es el complejo i la unidad perdón el i y este es un vector que vive aquí ¿vale? y bueno la teoría de los símbolos principales me permite extenderlo como les decía a haces vectoriales y básicamente lo que lo que está describiendo en haces vectoriales es que tengo un haz vectorial rimaniano sobre una variedad con frontera agarro una sección suave y me agarro una unoforma ¿vale? me agarro una unoforma aquí lo estoy haciendo muy explícito este es el ancla por así decirlo y esta es la forma o la unoforma y me agarro una función suave tal que cuando yo calcule su derivada exterior le pegue a esa forma diferencial ¿vale? bueno con estas condiciones yo defino el símbolo principal de este operador en este punto respecto a este vector como el cálculo de este límite este límite lo que me está diciendo es al operador original lo vas a actuar sobre estas funciones que es la exponencial de un parámetro S la función SI y la y la función B en este caso si dije quién es B o no dije quién es B si es este vector y entonces lo evalúe en este punto luego lo multiplico por esta exponencial y luego lo multiplico por este factor cuando veamos un ejemplo vamos a ver qué sentido tienen estos factores básicamente pero básicamente lo que me está diciendo es lo siguiente si yo tengo un buen operador diferencial de orden 2 cuando yo diferencie esto va a ser la derivada de un producto y entonces aquí voy a hacer la regla de la cadena y entonces me van a salir aquí unas S por las derivadas de phi por ejemplo en las reglas de la cadena entonces me van a salir exponenciales con esta exponencial se pueden o no anular dependiendo del orden con el que estoy derivando o diferenciando y este S de orden menos K se van a ir con algunas de las S que están aquí entonces básicamente el procedimiento es derivo van a quedar funciones a la S a la S al cuadrado a la S a la menos 1 a la S a la algo y entonces cuando lo golpeo con esas funciones se me van a ir cancelando lo interesante es que cuando yo calcule este límite me va a llegar como algo equivalente que hicimos que es como básicamente quedarme con el orden máximo ¿vale? o sea ese límite lo que me va a permitir hacer es que en el símbolo principal de un operador diferencial es como quédate con el orden máximo desprecia los órdenes menores y plantea este cambio de coordenadas por así decirlo ah bueno bueno entonces les he hablado como en general de geometría diferencial Riemanniana un poco de operadores diferenciales pero en particular la descomposición con la que estamos trabajando involucra dos operadores diferenciales muy particulares la idea es nuestro as vectorial no es cualquier as vectorial sino es si son las las formas diferenciales ¿ok? en las formas diferenciales voy a definir dos operadores que es la derivada exterior y la codiferencial fíjense que no les platiqué pero ya las variedades rimanianas pues tienen distintas estructuras entonces si es una variedad rimaniana puedo definir ahí una conexión y puedo inducir una conexión inclusive una métrica en los ases en las en las formas diferenciales ¿no? entonces digamos que esta conexión es la conexión que está en en las en las formas diferenciales que debe distinguirse por ejemplo de la conexión que está definida en la variedad rimaniana bueno esta la pongo como definición pero puede ser un resultado en realidad ¿vale? este es un resultado que me está definiendo a la derivada exterior y a la codiferencial en términos de la conexión definida en este as muy particular bueno ¿qué operador yo necesito definido en la frontera es algo que yo les decía que es el operador tangencial y básicamente lo que me está diciendo es como yo me fijo en una sección que está montada en un punto en la frontera cualquier vector que esté montado en la frontera lo puedes componer en su parte tangencial y normal entonces esta 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 operador tangencial de esta k forma lo único que me está haciendo es que descompongo estos y nada más me fijo en la parte tangencial es como una proyección una proyección tangencial que eso lo puedo definir inclusive para espacios vectoriales nada más y entonces el problema general con valores en la frontera lo voy como delimitando y voy a caer en un problema que le llamamos de tipo Dirichlet y el problema de tipo Dirichlet es el siguiente yo defino aquí dos operadores el derivado exterior y la decodiferencial con estos dos puedo definir este operador que es como el operador estrella para nosotros que es el operador de la plaza Beltrami aquí no he dicho cómo está definido pero el operador de la plaza Beltrami básicamente es la composición de la derivada exterior con la codiferencial más la codiferencial con la derivada exterior dentro de la reinterpretación del trabajo es que yo tengo un problema con valores en la frontera de tipo Dirichlet en donde dadas una ceroforma y una etaforma el chiste es caracterizar el espacio donde viven estas omegas que me satisfagan como este sistema de ecuaciones diferenciales parciales eso es básicamente como lo que esta es la definición del problema con valores en la frontera de tipo Dirichlet que me va a ayudar ¿vale? bueno ahorita vemos cómo es que me va a ayudar pero bueno antes habíamos dicho que tenía una definición que es electricidad en el sentido de Lopatinsky Shapiro y entonces es una es una caracterización respecto a un problema con valores en la frontera el problema con valores en la frontera que me voy a enfrentar es este en particular de tipo Dirichlet la pregunta fundamental ahora sería ¿este problema en particular cumple la caracterización de Lopatinsky Shapiro? y la respuesta que es como parte del núcleo de esta tesis es que sí bueno entonces bueno uno de los problemas que nos enfrentamos es localizar o este encontrar las expresiones locales de nuestros operadores entonces hay toda una sección en la tesis de cómo calculamos las expresiones locales tanto la de la codiferencial como la derivada exterior ahora lo pongo rápidamente pero en realidad para el cálculo de los símbolos principales la noción más abstracta hace que los cálculos se vuelvan mucho más generosos ¿por qué? aquí no les he platicado pero por ejemplo en la bibliografía que estábamos recordando bueno nunca la recordé en la bibliografía que tenemos como base que es el libro de Günther Schwarz el cálculo de los símbolos principales que él propone es es borroso por así decirlo o sea no es nada claro porque habla de por ejemplo cálculos transformadas de Fourier de ciertas cosas que más o menos se vislumbra pero no es directo o sea no define exactamente qué es lo que hacen cada uno de sus derivaciones entonces lo que hicimos fue proponer ya que encontramos una definición como lo suficientemente general del cálculo de los símbolos principales y usar esa noción de símbolo principal sobre cada uno de los operadores que nos interesa y así hicimos los cálculos entonces la idea es que por ejemplo perdón por la letra pero para la codiferencial su símbolo principal operamos como siempre y entonces a lo que llegamos es que pues llegamos a una contracción de una beta forma respecto a una componente j y luego el módulo de una de la función phi entonces en realidad los cálculos se vuelven mucho más sencillos y cada uno de los pasos es súper transparente no me voy a detener mucho en los cálculos pero básicamente es esta es la definición de mi de mi codiferencial lo que hay que hacer es golpearla o más bien diferenciar a la exponencial de un parámetro t respecto de phi respecto de esta forma y hacer todo lo que sabemos sobre la derivada covariante en realidad es como utilizar la regla del producto y por aquí una regla de la cadena y entonces se va se va generando una familia de este de productos o de sumas más bien de funciones donde llega un momento en donde las exponenciales que yo les decía por ejemplo aquí está la exponencial de menos theta phi multiplicada por la exponencial de theta phi pues estas se me anulan por ejemplo y entonces aquí me queda un orden de t a la menos uno aquí me va a quedar un orden también de t a la menos uno y el chiste es que cuando pase de aquí a acá y calcule los límites pues los que están entre uno entre t pues se me van a alunar cuando t tiende a infinito y en realidad lo que me va a prevalecer son los órdenes máximos en principio el operador de la codiferencial ¿qué orden tiene? pues tiene un orden bueno es como una pregunta pero no entonces la idea es que uno tenga una noción de exactamente los operadores el orden de derivabilidad de cada uno de esos operadores bueno este tiene un orden que es menos uno la derivada exterior tiene un orden que es más uno y si hago una composición de ellos en realidad serían de orden cero ¿no? entonces el operador de la plasma del trami es un operador diferencial de orden cero cuando hago la composición bueno entonces por ejemplo hay un hay un laplaciano muy especial que es el laplaciano conexión que está definido como una segunda divaco variante y una divaco variante respecto a este campo vectorial de esta B que también si yo quiero calcular su símbolo se vuelve algo súper 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 sencillo entonces nada más meto la exponencial respecto a un parámetro t con la función phi por el campo B entonces lo único que tengo que hacer es pues básicamente regla del producto un poco de composición y llego a un objeto más o menos complicado pero pero en el fondo pues en realidad necesito también utilizar todo lo que sé de la geometría me agarro bases ortonormales de ser posible me agarro cierto tipo de coordenadas en donde por ejemplo estas se me puedan los símbolos de Christopher asociados a estas se me anulen y entonces en el fondo llego llego a algo de este estilo por ejemplo el laplaciano conexión está multiplicado por el parámetro al cuadrado la exponencial del parámetro s por phi el módulo de esta forma diferencial que es una unoforma y luego todos estos términos los términos que me importan en el fondo van a ser estos de orden máximo ¿por qué? porque cuando yo multiplique por s a la orden del operador se me van a anular los que tienen orden menor y me van a prevalecer los de orden mayor que es como este procedimiento que les estoy aquí mostrando y entonces calcular el símbolo principal de la placiano conexión es súper sencillo y la idea es que me quedo con el módulo de esta unoforma al cuadrado y me queda una identidad entre en este as vectorial que es muy particular que es un as inducido bueno pues que si entonces de los cálculos que hemos hecho llegamos a que si coinciden con los cálculos que hizo el Schwarz o sea el Schwarz hace una enunciación como de media página diciendo ah la forma local de nuestros operadores es esta ah si es cierto o bueno no se ve claro entonces lo que básicamente trabajé mucho en esta tesis llegara a que efectivamente esa conjetura yo le llamara del Schwarz fuera cierta entonces la expresión local para el operador de la plaza Beltrami si tiene una forma muy particular donde tiene una derivabilidad doble una derivabilidad de orden uno y unas funciones y por ejemplo para el operador composición de la tangente con la derivada con la codiferencial también llegamos a que tiene una expresión super super de hecho es la misma con la que llega el Schwarz los símbolos principales también fue una parte importante de la tesis que fue el cálculo de los símbolos principales tanto de esta como de esta composición aquí usamos ciertas propiedades sobre los símbolos principales por ejemplo que si yo tengo una composición de dos operadores el cálculo de los símbolos principales de esa composición va a ser el producto de ambas o una composición del símbolo principal de una con el símbolo principal de la otra y entonces el símbolo principal para el operador de la Paz Beltrami va a depender de la métrica y aquí va a tener pues de modo nuestros complejos a la orden IJ respectivamente y el cálculo del símbolo principal por ejemplo la codiferencial va a ser lo que ya les decía es esta CJ que es la componente de la unoforma y aquí debe ser una identidad la contracción de omega respecto a la EJ bueno ah mira y el símbolo principal para el operador tangente es justamente la restricción de TJ voy muy lento ¿verdad? bueno no sé si saltarme esto entonces bueno otra de las cosas importantes es que yo les decía que era importante ver que justamente el problema con valores en la frontera de tipo de IRISHLET cumplía con la condición de Lopatinsky y Shapiro entonces aquí más o menos les iba a platicar de cómo demostrar justamente este teorema pero ya no les voy a poder platicar pero la respuesta es afirmativa o sea un problema como lo es en la frontera de tipo de IRISHLET si cumple la condición de Lopatinsky y Shapiro vía nuestros cálculos o sea calculamos los símbolos las expresiones locales y luego pues a demostrar este teorema con cada una de las condiciones que nos solicitaban entonces me voy a saltar todo esto si el problema de los cálculos es que son muy divertidos a solas y el público suelen ser muy divertidos ¿no? sí es una cualidad muy extraña los cálculos porque son en soledad cuando les encuentran la belleza sí por ejemplo una vez fuimos a un congreso y estaba rolando de testigo de que estaban exponiendo unos japoneses entonces los japoneses expusieron todos sus cálculos en una exposición como de 40 minutos pero todos 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 eran como 30 diapositivos de puros cálculos y entonces de repente alguien se diera cuenta de que estaban equivocados no pues al japonés se le vino el mundo encima ¿no? porque su exposición era de cálculos y de repente pues fracasó en un cálculo y hasta tuvo que pedir perdón ¿no? se le fue rolando así y está bueno bueno entonces toda esta primera parte es geometría rimaniana análisis que es operadores diferenciales símbolos principales pero ahora ¿qué tiene que ver con la descomposición original? bueno y es aquí donde creo que voy a introducir qué es eso de la descomposición de Hodge para esta segunda parte ¿vale? la descomposición de Hodge al parecer digo al parecer porque no he visto el libro de William Hodge fue quien la propuso y básicamente lo que decía lo que dice es lo siguiente yo tengo el espacio de las formas diferenciables y ese espacio de las formas diferenciables yo la puedo descomponer en suma directa de dos espacios muy particulares ¿quiénes son esos espacios? bueno pues me fijo en la imagen del aplasiano de las K formas suma directa con el kernel de la plasiano aquí ¿vale? entonces las formas diferenciales las puedo descomponer en dos subespacios muy particulares en la imagen del operador de la plas Beltrami suma directa el kernel del operador de la plas Beltrami que en términos de funciones o de de K formas exactas o coexactas se puede también caracterizar porque ¿quién es el kernel de ese operador? pues son todas las formas todas las K formas que se anulan ¿vale? y entonces ¿este a quién correspondería? ¿a las exactas o a las coexactas? definición una K forma es perdón es cerrada si su derivada exterior se anula y es exacta si existe una K menos un forma tal que cuando haga la derivada exterior le pegue a la original ¿vale? bueno entonces básicamente lo que eso denuncia es algo es un tema súper ¿cómo decirlo? fácil denunciar pero difícil de demostrar ¿por qué? cuando estaba preparando la exposición estaba revisando alguna de las notas y me encontré unas notas creo que de un ruso y lo que platica que es básicamente lo que hicimos es que usa puras técnicas del análisis funcional para que jale esa descomposición ¿qué técnicas del análisis funcional necesitas? es quizá el principal teorema es el teorema de Hanbanek y y la existencia de un potencial un potencial que te permite caracterizar ciertas cosas bueno como hablé de potenciales y Hanbanek es aquí donde entra algo que que el nombre se lo debo al profe Berlanga que es el disfraz de Sobolev ¿vale? la idea fundamental es esta es como versión original de la descomposición de Hodge ahí perdón y entonces la pregunta fundamental de Schwartz es ¿qué tal si disfrazo monto o doto a las formas diferenciales de una estructura analítica más engorrosa yo diría que es la de los espacios de Sobolev la pregunta es si yo disfrazo a cada uno a este con su disfraz de Sobolev ¿puedo tener una descomposición análoga? bueno la empresa que hace el Schwartz en su libro es una respuesta afirmativa dice si se puede hacer y yo voy a hacer la demostración bueno entonces esa sería como la segunda la novia principal de una caracterización tradicional o inicial de la descomposición de Hodge es si yo monto con el disfraz de Sobolev a este voy a tener una descomposición con sus respectivos disfraces de Sobolev de cada uno de estos subespacios subespacios lineales y para eso necesito definir qué es eso de los espacios de Sobolev lamentablemente ¿se los platico o no? ah caray bueno básicamente el disfraz de Sobolev es rápidamente tengo obviamente mi variedad con frontera esta es una formulación super general tengo un as vectorial montado en M y tengo una métrica en cada fibra me agarro las secciones con soporte compacto y en estas secciones yo puedo definir un producto interior entonces básicamente el producto interior entre eta y sigma es el cálculo de esta integral ¿vientos? bueno entonces el espacio L2 parto con los L2 va a ser la completación de estas secciones respecto a esta norma que es básicamente esta elevada a la 1 medio y en general para un P entre 1 y infinito yo defino la norma LP sobre las secciones con soporte compacto como el cálculo de esta integral ¿ok? entonces la completación de ese espacio respecto a esa norma es lo que los llamo los espacios LPs y en términos de SOBOLEV serían los 0,P ¿ok? la diferenciabilidad digamos que está inmiscuida en el en el primer índice del omega SP bueno para definir los espacios SOBOLEV de orden superior pues necesito necesito de cosas de más cosas de geometría y la idea es que yo voy a tener una familia de de normas que voy a definir recursivamente y entonces para cada S yo voy a definir la norma S por ejemplo aquí está la recursión aquí está como el paso base que la norma en el jet 0 va a ser la fibra restringida a un abierto como el producto de sigma con sigma restringida a F que es la anterior que ya había definido y para cualquier S lo voy a definir como lo escribí bien sigma el módulo de sigma al cuadrado en el jet S menos 1 restringido a este más la diva covariante respecto a un marco cada uno de los elementos de un marco ortonormal de esta sección al cuadrado o sea es una cosa tremenda bueno aquí puse un ejemplo pero que es lo interesante de toda esta familia hay ciertas problemáticas ya no ya no voy a platicar de las problemáticas que hay de toda esta familia de forma de normas pero me voy a quedar con esta que es justamente quienes son los espacios vectoriales sobre un haz vectorial como les decía tengo una variedad con frontera un haz vectorial sobre m tengo una métrica una conexión puede ser la inducida o una o una no lo dije pero todas mis variedades rimanianas son obviamente compatibles con la métrica y y libre y torsión libre y de torsión libre bueno entonces la norma que yo defino como sp sobre una sección en este haz con p mayor o igual que 1 a infinito va a estar dada como el cálculo de estas integrales la suma de estas integrales lo que estoy diciendo es que tengo que apelar a particiones de la unidad golpeo a cada una de estas normas definidas recursivamente y es una suma que en principio si existe esa suma defino esta norma si no existe pues no la defino ¿vale? pero como son particiones de la unidad esta suma va a resultar que no es infinita sino va a ser finita pero bueno entonces los espacios de Sobolev es cerrar a las secciones con soporte compacto aquí respecto a esta norma o completar ese espacio bueno este es un teorema super importante casi nadie lo llama así pero es lo que yo llamaría el teorema fundamental de los problemas con valores en la frontera y tiene que ver con unos operadores muy particulares que son los de Fredholm alguna vez Paco me decía que los operadores que son invertibles son padres pero aquellos que no logran hacer invertibles pero la siguiente familia padre de operadores son los de Fredholm los de Fredholm lo que van a tener es que la imagen y el kernel y el co-kernel van a ser finito dimensionales ok bueno entonces el teorema dice lo siguiente si yo tengo un problema con valores en la frontera que es elíptico que es aquí donde ya jaleé la noción de electricidad por primera vez voy a tener una serie de consecuencias interesantes y una de las consecuencias interesantes es que yo voy a definir como una especie de superoperador que este es el operador definido en el interior y estos son los operadores definidos en la frontera que van en las secciones ahora ya con su disfraz de Sobolev a secciones con sus respectivos disfraces de Sobolev cruz la suma directa de los disfraces en estas secciones respecto a estas fibras van a ser de Fredhorn y entonces esta es como una de las principales consecuencias que hay que utilizar para poder generalizar la descomposición de Hodge en realidad es súper técnica la demostración pero súper súper técnica pero lo que sí quisiera resaltar es que en la demostración de Hodge no nos metemos básicamente con este con esta maquinaria no nos metemos con esta maquinaria y esta maquinaria lo que nos va a garantizar es que este superoperador va a tener kernel y co-kernel finito dimensional porque eso es fundamental para hacer esa descomposición de suma directa allá ¿vale? como que no puedo mostrar exactamente dónde pero bueno y la otra es que voy a tener pues una serie de estimaciones y estas estimaciones son fundamentales para nosotros porque si una variedad no tiene frontera resulta que el operador de la plaza Beltrani es autoadjunto ¿vale? o la derivada exterior y la codiferencial son adjuntas si hay frontera no tenemos o no la noción de ser adjunto no lo capturamos porque justamente falta un término el término donde integramos sobre la frontera ¿vale? si recuerdan nuestro producto interior está definido sobre un integral ¿no? entonces hay una parte que no se escapa con las variedades en la frontera entonces este tema tan técnico lo que nos va a permitir en la demostración es manipular esa parte en la frontera que en la descomposición original no estábamos enfrentados con ella ¿vale? estas series de acotamientos es lo que nos va a permitir este como garantizar que exista esa descomposición pues que hay tantas cosas que ya no sé que me bueno otro de los pilares de los teoremas es la existencia de estos potenciales les mencionaba y entonces la idea es que no he dicho quién es esta pero esta estas son los campos armónicos los K campos armónicos de tipo Dirichlet es decir que su componente tangencial se anula pero me fijo por ejemplo en el espacio ortonormal de ellos la idea es que este es un teoremaso voy a encontrar una función o una K forma armónica sub D que es de tipo Dirichlet en el complemento ortogonal tal que se dé esta igualdad ¿vale? básicamente lo que me está diciendo es caracterizar algo que que Leshvart le llama una integral de una integral de Dirichlet básicamente bueno este potencial les decía que es súper importante porque en algún sentido en el lenguaje de los espacios de Sobolev la diferenciabilidad la intercambiamos por una diferenciabilidad débil en las conexiones y entonces digamos que la existencia de este potencial me garantiza una solución débil a un problema con valores en la frontera de tipo Dirichlet ¿vale? porque ya estamos trabajando sobre clases de equivalencias ya estamos en un mundo súper abstracto bueno pues entonces uno de los primeros pasos para la descomposición es no me fijo en todos los Sobolev sino me fijo en L2 entonces se preguntan bueno ¿valdrá la descomposición para las K formas vestidos con su disfraz L2? y la respuesta es afirmativa la idea es que me fijo en las formas exactas las cosactas y los campos armónicos pero cada uno les voy a poner su disfraz de Sobolev ¿vale? creo que aquí sí me salté aquí en el fondo va su L2 su disfraz de L2 y su disfraz de L2 para las exactas ¿ok? bueno demostrar esto es básicamente apelar al potencial la existencia de ese potencial y algo que no anuncié me parece que es la regularidad ese potencial cumple que si es K diferenciable entonces es S más 1 diferenciable esa es como una noción de diferenciabilidad que está que tenemos que apelar bueno entonces la descomposición primordial es exactas coexactas y armónicos Morrie posteriormente se preguntó bueno los campos armónicos también los puedo descomponer o no y la respuesta también es afirmativa entonces de tener una descomposición en tres términos me va a resultar en cuatro términos en donde las formas armónicas las puedes descomponer como los armónicos de tipo Dirichlet y los coarmónicos ¿vale? o equivalentemente en los de Neumann perdón estos son los coexactos y estos son los exactos bueno como les decía demostrar eso es apelar Hambana existencia del potencial regularidad del potencial y puras cosas técnicas de espacios de Sobola bueno entonces pues básicamente la descomposición se basa en demostrar tres grandes la dividen en tres partes uno es descomponer que efectivamente algebraicamente sea una suma directa para el caso L2 la otra es una implicación de regularidad la idea es que si yo tengo alguien que viva en el disfraz de Sobolef o en la clase de Sobolef SP y tengo una descomposición de este estilo entonces si yo diferencio exteriormente a esta K forma que es armónica va a caer en la misma clase de Sobolef ¿ok? también la codiferencial y y esta va a tener una descomposición ulterior bueno el siguiente paso sería pues trabajar con las topologías vamos a decir que cada uno de ellos es cerrado respecto a a sus topologías en la norma SP esos son como los tres grandes pasos que hace el Schwarz para demostrar y finalmente que el espacio de los campos armónicos en su disfraz de Sobolef coincide con este complemento ortogonal que cuando uno revisa la demostración de aquella como que los pasos son los tres grandes pasos son los mismos pero las técnicas son diferentes y como que el principal ingrediente es que la variedad tenga frontera o no porque les decía si la variedad tiene frontera los operadores son adjuntos el operador de la plaza es autoadjunto y no tienen que jugar con esa parte de la frontera o así decirlo bueno pues es un ejemplo que pongo que ya no voy a poner y quizá me voy a ir ahora hasta hasta este último teorema que es como una aplicación que en la tesis le lleve a mí aplicaciones de la pues de la elipticidad de disfrazar de su boleva nuestras formas diferenciales y es que si yo defino este cociente me fijo por ejemplo en la derivada exterior aquí me equivoqué que es una omega mayúscula restringido a las formas diferenciables y hago el cociente con la imagen de la derivada exterior yo defino este objetito y entonces este objetito yo le llamo la cadésima comología respecto a esta esta cadenita y entonces voy a tener un isomorfismo que ya tenía como análogamente en una descomposición tradicional la idea es que la cadésima comología es isomorfa a las formas armónicas de Neumann o unas caformas eso que quiere decir es que aquí es una clase de equivalencia entonces me agarro una clase de equivalencia aquí y le voy a poder asociar una única forma aquí y también esa única forma me va a delimitar una única clase de comología aquí que le llaman comología de Derram bueno demostrar esto es apelar a la existencia no la existencia sino apelar al teorema de Hanbanag hay que definir una funcional y esa funcional está en principio definida en un subespacio Hanbanag lo que me va a hacer es ampliarlo a todo el espacio y hacer un vínculo ahí súper técnico pero es un teorema interesante porque ya que estoy como trabajando con interpretaciones es como el primer resultado que me permite relacionar un objeto geométrico basado en una variedad en una variedad con frontera y algo topológico algebraico yo diría entonces está equiparando algo de la topología con la geometría yo diría por eso me gustó como enunciar este resultado porque y aparte eso es consecuencia de todo lo anterior y el último es es una parte más geométrica que yo llamo es pues yo parto de una variedad tiene una geometría hay unas nociones que son las de curvatura el tensor de Ricci es parte de esas nociones de curvatura y entonces lo que me estaría anunciando este teorema es que si yo tengo una variedad aquí no lo digo pero las variedades deben ser orientadas es Riemanniana compacta y con frontera y tenemos a nuestro tensor de Ricci que sea positivo definido eso que quiere decir que este tensor tenga valores positivos y la curvatura media que es la traza de la curvatura seccional sea positiva eso también que quiere decir es que las componentes cuando yo trace ahí sean positivas entonces la primera comodología que nada más sería como fijarme en las unaformas o en el primer término de las cadenas se anula es decir que toda esta clase de equivalencia se va a anular ahora que quiere decir geométricamente eso aún no lo sé o si no lo sé pero bueno ya casi termino entonces básicamente estas son las principales bibliografías que han atacado desde el punto de vista de Schwartz a la descomposición de Hodge en 1935 en su libro William Hodge propone esa descomposición que les estoy hablando después ya 20 años después Friedrichs hace una descomposición pero el disfraz que les pone es en el L2 y es la primera vez que se introduce una variedad con frontera la variedad con frontera en particular es un hemiplano o sea trabaja sobre los hemiplanos secciones de hemiplanos lo viste de Soboleff en L2 y demuestra una descomposición del estilo de Hodge en el 56 Friedrichs lo que hace es ahora sí a las variedades no son hemiplanos sino ya son variedades propiamente con frontera pero lo hace para la clase de Soboleff SP y finalmente lo que dice Schwartz es que el libro de Palais que habla sobre Atilla Singer y su teorema es como el lenguaje principal o el contemporáneo que utilizamos para hablar de la descomposición de Hodge en su disfraz de Soboleff finalmente la descomposición en el disfraz de Soboleff yo sí también se la adjudico a Schwartz porque él se basa en estos artículos pero los artículos son sobre L2 y Schwartz sí lo hace propiamente en la clase de Soboleff SP entonces y esa es como la parte analítica porque Hodge tiene como toda una parte de la topología algebraica que desconozco básicamente ahí donde queda lo del símbolo principal ah buena pregunta fíjate aquí no necesitan de la noción de símbolo principal aquí por lo que lo que he rastreado es que aquí la noción de símbolo principal no la necesitas este yo me echo un clavado a estos pero haz de cuenta que tampoco tampoco es claro porque inclusive la anotación no es muy vieja pero ya la anotación de los 50's no es propiamente la que estamos usando ahorita entonces me costó como trabajo seguir su notación entonces no estoy tan seguro aquí si aplen a los símbolos principales y en el de Atilla sin duda en el de Atilla ya están los símbolos principales ahí de hecho Atilla tiene perdón Palais tiene un libro sobre Jet Bundles que es vía como construye los operadores diferenciales y ahí habla de los símbolos principales creo que a partir del libro de Palais por así decirlo y pues pues gracias ¿Alguna pregunta? ¿Alguna referencia? ¿Puedo? Sí en cuanto a bueno primero que nada quiero felicitar por tu exposición creo que quisiste enfatizar ideas generales muchas gracias y con varios recursos gráficos que me llevaron la atención quizás a veces el font era muy pequeño pero desde aquí sería interesante ver si algún programita ahí que mágicamente permita hacer acercamientos y alquiler mágicamente está ahí empezando muchas instituciones pero muy bien lo que sí siento es que me metí con un poquito más ganas de aplicaciones de ver si hubiera por ejemplo un ejemplo que fuera guiando entender los conceptos eso quizás falta ¿no? si te saltaste un ejemplo no sé si ese ejemplo te saltaste tenga algo pero antes de que lo veas cuando dijiste aplicaciones de geometría y tecología me quedé con la impresión de que eran aplicaciones de los símbolos principales no tanto la desconfusión de Hoche ¿me entendí bien? no si es digamos que el cálculo de los símbolos involucra la eletricidad y la eletricidad nos lleva a los operadores de Fred Home entonces hay el Co-Kernel y el Kernel son finito-dimensionales y entonces como que eso me lleva a una descomposición entonces la aplicación sería justamente como propiamente la descomposición no pues en algún sentido sí o sea sí están involucrados los símbolos principales pero es vía como como este teorema fundamental de los de los operadores diferenciales elípticos o sea sí pero está no sé decirlo como disfrazada o sea los operadores sí es fundamental calcular los símbolos porque los símbolos me permiten decidir cosas sobre clasificar los operadores y si es elíptico es Fred Home y muchas cosas más y si es Fred Home cumple a priori unas estimaciones que me van a servir en mi caso y aparte no lo dije pero el co-kernel y el kernel deben ser finito-dimensionales propiamente para que tengan esa suma directa en este caso entonces como que ahí está disfrazada no sé si llamarle aplicaciones pero como que en mucha bibliografía así lo pone inclusive o sea de que aplicaciones de la elipticidad o sea de todos estos conceptos es la descomposición propiamente o sea como que una consecuencia natural de pasar de símbolos principales elipticidad Fred Home es de la descomposición de Hodge que es como un ingrediente más analítico y en cuanto al ejemplo que te saltaste ahí había algo que digamos lo podías poner para ver un ejemplo de eso ¿me pasé? si bueno siendo yo físico realmente lo que me quedé con ganas es así como ver un ejemplo de algún sistema físico así donde dijeras bueno es importante meterle el disfraz de LP o el disfraz de Spolev no sé si este ejemplo alguien un poco tenía eso creo que lo había pensado un poco la idea es que por ejemplo recuerdo mucho mis cursos de análisis funcional y entonces quizá con el primer operador con el que tratan es tienes una función la familia de funciones que están definidas de R en R por ejemplo y el principal operador es diferenciar respecto a esa dirección vale entonces una pregunta es ¿este operador es acotado o no? vale y si es acotado o no ¿qué me permite decidir sobre el espacio donde vive esa función? vale bueno entonces en física por ejemplo uno de los operadores espaciales es derivar por ejemplo respecto al tiempo y es ahí donde creía que cuantizar tiene que ver con el cálculo de ciertos símbolos entonces tengo un espacio propiamente desconocido tengo un operador que sé cómo actúa pero no sé caracterizar propiamente ese espacio de funciones y entonces lo primero que se me ocurre es pensar en la delta de Irak ¿no? o sea nos describen por ejemplo físicamente la delta de Irak es alguien que está definida en todo el espacio pero que en el punto cero o en algún punto se hace infinito pero que cuando lo integro me hace uno ¿no? y entonces ese en principio resulta que no es una función en el sentido tradicional la otra es yo puedo actuar un operador como derivar respecto respecto a la dirección x a esa función ¿sí o no? bueno por partes el operador diferenciar respecto a una dirección no es acotado si yo me involucro con las funciones de Irak no es una función si necesito como la maquinaria de los espacios de Sobolev como para caracterizarla o en particular lo que le llaman la teoría de las distribuciones ¿no? entonces yo ese sería como un ejemplo que yo rescataría como que la necesidad de de entrarle a los espacios de Sobolev es que yo puedo encontrar una sucesión de funciones muy bonitas que converjan algo como una una delta de Irak pero que no converjan uniformemente o sea se escapa de ese espacio ¿no? entonces como que necesito reagruparla en otro espacio y eso es como me parece que es con Holder o hacer clases de equivalencias de Sobolev algo así en ese sentido yo le llamaría pensaría como en ese ejemplo de que si necesito una maquinaria de Sobolev o de disfraz de Sobolev porque quisiera atrapar funciones importantes como las de las distribuciones que son en física las distribuciones son súper importantes tengo entendido bueno yo también estudié física pero bueno pero si son fundamentales ¿no? o sea por ejemplo una distribución que es la de Irak me describe por ejemplo una carga puntual ¿no? por ejemplo en ese sentido y una carga puntual en electromagnetismo hay toda una teoría ¿no? un sistema de ecuaciones diferenciales que me describen el electromagnetismo ¿no? entonces resolver ese sistema es la carga eso no soluciona ese sistema con valores en la frontera del problema del electromagnetismo ¿sí o no? si sí lo es pues en principio la delta de Irak no entra como una función así mejor visto de Sobole a nuestro aparato del electromagnetismo que tiene que ver con rotacionales y eso y lo incluimos en ese sentido yo vería como un ejemplo gracias no más felicidades por la exposición bien presentada la introducción con la motivación que están teniendo muchas gracias gracias bueno al final yo ya tampoco tengo preguntas simplemente este si hemos platicado ¿no? que esta tesis me parece un tour de force impresionante me recuerda al carbonero que está en el fondo del barco metiéndole fuego y energía a las máquinas y en la cubierta hay un sol espléndido y una brisa maravillosa y los pasajeros están teniendo una gran fiesta a la que no te invitaron entonces yo creo que tienes que trabajar para subir a cubierta y disfrutar de la fiesta porque ya trabajaste mucho pero felicidades porque si si demostraste una gran una gran tenacidad para ir gracias nada más del comentario que hiciste de la J que estaba definiendo cuando definiste la elipticidad o la opatía y el chapiro esa J la tú decías que la podías definir en distintas fibras pero esa J también está relacionada con el orden de la ecuación diferencial entonces en el caso en nuestro ejemplo muestra que en realidad lo que trabajó es una ecuación diferencial de segundo orden necesitas dos J cuando estás trabajando con dos condiciones entonces esa J no está en la letra nada más es como algo que sí tiene mucho mérito el trabajo de Gil es que cuando nosotros empezamos a trabajar en este problema que de hecho nos plantó Miguel Paliquero que no está aquí que estaba en la propuesta de Senadales pero que pues no fue administrado nuestra propuesta la manifestamos nosotros dos fue este cuando empezamos a trabajar y a estudiar en HVAC en esas discusiones que empezó a asistir pues tenía esta aseveración de que el operador de la plaza Belcani es genítico de los patrónes y chapir y entonces pues empezamos nosotros a buscar en donde podremos encontrar ese resultado y por más que buscábamos y buscábamos y encontrábamos en realidad algo y los cálculos que aparecían eran todos como muy oscuros entonces en un momento dado Miguel me dijo pues este es un tema para una tesis de maestría y el mérito que tiene Hill es que por su cuenta buscó una definición alternativa de lo que es un símbolo para un operador pseudo diferencial encontró esta demostración más abstracta que podría parecer que todavía era pues era peor haberlo encontrado pero no este también por su cuenta se dio cuenta que haciendo estos cálculos con esta demostración abstracta resolvía y se hacía todo como muy transparente y bueno pues a mí me pareció que la verdad valía mucho la pena su trabajo y por eso y afortunadamente le aceptó hacer esta tesis ¿no? eso sí le quiero felicitar porque no es un no es un tema fácil como dice Berlanga y pues las malas noticias es que eso que dices que son el carbonero del barco todavía hay un nivel todavía más más oscuro porque bueno yo sí les quiero hacer esa corrección de que lo que le llamaron la novia de la tesis en realidad es novio bueno en caso y no es el novio es tu novio porque tú le puedes poner un disfraz a esta descomposición como a ti se te ocurre de hecho nosotros no sé a veces que eso te pone una buena idea a veces pero una muy mala idea nos quisimos agarrar el disfraz casi casi que del emperador y en lugar de trabajar con espacios de sol trabajamos con todavía una abstracción más grande de espacios funcionales que son casi inoperables que son dos espacios que están en el caso de un lugar ¿Vos te vas a mover? ¿Vos te vas a mover? ¿No? ¿No? es dos espacios Tribeling ¿No? Tribeling Misorting 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 que son una familia de espacios de funcionales que meten ahí a todos los espacios de sol de lo que de todos los espacios funcionales entonces el disfraz se pone brutal ¿No? ¿Qué tanto se gana poniéndolo eso detrás pues la vida yo sé porque no te ganan lo único es que se sigue preservando la misma las nubias de composición se sigue preservando la misma de composición y si es si es tan complicados los cálculos si no digo austero pero lo impresionante es que a pesar de que el espacio es así muy o sea le pide uno lo menos se sigue preservando la composición y la composición es algo así como no a raíz de la composición entonces este esto que hizo que hizo el gil si está trabajando digamos que ni siquiera en la máquina de economía abstracta en el problema de la plaza de trámite con ciertas condiciones y hasta cierto punto por eso puso la educación de la aplicación entonces más cercana más podría pero yo sí creo que que tiene mucho pues muy bien entonces les pedimos que se retiren por unos minutitos dice el acta en la división de estudios de posgrado desde la facultad de ciencias siendo las 10.30 horas del día 22 del mes de junio del 2018 se celebró el examen para obtener el grado de maestro en ciencias en el programa de maestría y doctorado en ciencias matemáticas que sustentó el físico José Gilberto Amaro Aceves de nacionalidad mexicana registrado con el número de cuenta tal que incursó los estudios en el periodo comprendido del 2014-12 al 2016-2 y obtuvo un promedio de 9-12 y cumplió los requisitos académicos señalados en el plan de estudios correspondiente habiendo presentado la tesis un problema de elipticidad de operador de la plaza Beltrami en variedades con frontera el comité académico del programa disminó al jurado formado por los profesores que a continuación se mencionan un servidor la doctora María de los Ángeles Sandoval Romero y el doctor Antonio Hernández Garduño y que fungieron como presidente el primero y como secretario el último de los aquí nombrados al término del examen el jurado le otorgó la calificación de aprobado se dio por concluido el acto académico con las firmas de los sinodales que en él intervinieron felicidades gracias 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 Paco gracias por venir aunque no te enamoraron ahorita bastante suerte gracias ya profe este arroz ya se cosió felicidad gracias profe oye te quería estas cosas las tienes que llenar yo creo que nos tienes que acompañar ah perfecto pero ahí si tienes dudas preguntas y esto es una constancia ah perfecto entonces ahorita vamos para allá pues vamos y bueno voy para allá y ahorita los encuentro a ver preséntame a tus papás ¿no? si claro vamos a ver acá bueno todos son mis amigos pero él es mi papá el doctor Gilberto si encantado mucho gusto Ricardo Berlaña mi madre Rosa felicidades señora y mi hermana Claudia el profe Berlaña es tocaya de mi hermana bonito nombre pues muy bien ya estás felicidades gracias felicidades a ustedes también gracias gracias entonces voy para allá para llenar esto entonces tengo que ir a una oficina y me esperan